En vivo, la remarcación en vivo. Bueno, yo decía esto porque vengo a hablar de ese tema primero. Se está hablando muchísimo en redes sociales sobre esto, hay videos... Se está hablando mucho en redes sociales. Sí, porque claro, a ver, hay hasta... Bueno, empecemos por un video en donde se dice que... Bueno, se muestran las góndolas de un supermercado en donde ayer a la noche se veía que no había productos, faltaban los cartelitos, después tenemos un mensaje en WhatsApp que dice que hay un supermercado que cerró. Eso es mentira, lo chequeamos con esta cadena de supermercados. Y obviamente que se presta para la desinformación, ¿no? Esto de el miedo, yo fui, estaba con la góndola sin producto, entonces está cerrado. A ver, ¿qué es lo que pasó? Hubo cadenas que ante la incertidumbre, dicen ellos, no tenían precios de referencia, por lo tanto decidieron en algunos casos no comercializar y se vieron en góndolas vacías o sin productos. De hecho, vamos a ver ahora cómo quedó una ferretería ayer a la mañana. Mira, miren, estos son dos carteles en blanco. Me escribió una de las trabajadoras del lugar y me dijo que tuvieron que cambiar los valores de 3.000 productos, porque ahí todavía al parecer apuestan al número, digamos, puesto en la góndola. 3.000 productos y aumentaron aproximadamente 30%. Ese es el valor que todos los sectores, cuando uno consulta cuánto es lo que aumentó, te dicen más o menos entre un 15, un 20 o hasta un 30%, porque te dicen que es lo que se devaluó el dólar oficial ayer con lo que ya todos sabemos, que se decidió a partir del pospaso, el pedido del FMI, etcétera, etcétera, etcétera. Y después vimos esta tarde las filas en las estaciones de servicio. Y mirá cómo en los grupos de WhatsApp, ahora vamos a ver las filas, para cargar combustible, les cuento básicamente lo que pasó es que hay algunas cadenas que decidieron no vender por no tener precios de referencia, otras que dicen que tienen desabastecimiento y otras que aumentaron el precio. Por ejemplo, una primicia o datos que seguramente se van a encontrar mañana quienes vayan a una de las cadenas de servicio, que es Refinor, va a aumentar 7% la Premium, 5% el Super, el Euro 17% y el Gas Oil 10%. Eso es mañana. Eso genera que el resto de las cadenas como YPF, que por ejemplo hasta acá no aumentaron, aumentaron, se colapsen como estamos viendo en este caso. Eso es una construcción de servicio de adelantarse, exacto, en la Belgrano. Y bueno, mirá, esto es esta tarde. Esto es la Belgrano. A ver, a ver. Bueno, no importa, Matías. Sí. Belgrano y Bulnes nos dicen. Belgrano y Bulnes. Y mirá cómo se pregunta en un grupo de Facebook, ¿dónde hay combustible? Vamos a ver esto. ¿Y dónde están cargando? ¿A qué precio están? Ay, me parece trágico. Alguien sabe, yo sé Tucumán, que es la fuente de información que siempre usamos como termómetro, una persona anónima pone hace 4 horas, buenas. ¿Alguien sabe cuándo aumenta la nafta? ¿Cuánto aumenta la nafta? Que creo que es la pregunta que nos hacemos todos. Sí, claro. ¿Cuánto aumentó? ¿Cuánto aumenta todo? Ya está, ya no sabemos. Pero bueno, hay muchos comentarios donde se van diciendo dónde hay combustible y dónde no. Desde Capega lo que dijeron es esto que yo les acabo de plantear, que hay algunas que han decidido no vender porque no tenían, otras porque no tenían precio de referencia, y mañana va a haber aumentos y probablemente eso empiece a normalizar el hecho de que se venda combustible. Después, panaderos. Otro de los sectores perjudicados y que dicen que no tienen respuesta por parte del gobierno. Este comunicado se publicó esta tarde en donde prácticamente la Federación Argentina de Panaderos dice que el problema fundamental es que no hay un precio de referencia del trigo y que varios de los consultados estiman que en el término de esta semana se va a aclarar el tema, pero con seguridad y va a haber un aumento en el precio. ¿Cuánto? No podemos arriesgarnos a dar una respuesta. O sea, en este caso no hay una respuesta de cuánto va a aumentar el PAM. Y después dice que la Secretaría de Comercio no responde a ningún llamado, esperamos previsibilidad y demás. La Secretaría de Comercio no responde. Eso dice, mirá, ahí con mayúscula y negrita. Y esto fue replicado por la Cámara de Comercio. ¿No cambió el Secretario de Comercio en estos días? ¿No cambió Tombolini por otro? No, yo no leí. Ah, había escuchado esta mañana. Después tenemos el dato, y ya que hablamos de economía, te cuento brevemente. Hoy se publicaron los datos de inflación de julio. En Tucumán fue superior a la media nacional. El promedio en Tucumán fue el 7,1%. Eso da que la interanual es 112. La semestral, o sea, el acumulado este año es 61%. Y el detalle, que hasta acá, en Tucumán, este año, los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron un 67%. Que eso pone presión en el dato de inflación y alimentos. O sea, básicamente, pobreza e indigencia. A lo que vos decías, Gaby, acabo de buscarlo, me quedó la duda. Guillermo Michel desplazó a Tombolini en el control de precios. Específicamente en esa función, digamos. Perfecto. Y el pronóstico para agosto, lamentablemente, es negro, porque dicen que el piso va a ser 10%. Y, a pesar de esto, hay algunos contenidos que tienen que ver con el humor. Buenísimo, Matías. Sí, sí, tenemos la crisis con humor. Poné una sonrisa. A ver, yo hoy pedí un presupuesto, por ejemplo, para que me instalen el aire acondicionado. Y me dijo el instalador que el kilo de cobre aumentó... Ah, pues bien eso. Paraba, ya va, ya va. Claro, no sé que se va. 19.000 pesos estaba la semana pasada, ahora está a 27.000 pesos. Y fue algo así como este el video que vamos a ver ahora. A ver. Pedido con los precios que me pasaste el viernes. ¡No lo puedo creer! Hola, te llamo para confirmar el pedido con los precios. Bueno, claro, muchos estuvieron pidiendo pedidos, estuvieron pidiendo precios la semana pasada, ahora quieren agarrarse la semana pasada y les contestan así los comerciantes, básicamente. Reír para no llorar, ¿no? Sí, la verdad. Igual es como intentar ganar la inflación, siempre perdemos. Esa es la moralija, digo, ¿no? Porque es como un poco morderse el perro cuando se muerde la cola. Digo, tratar de cargar el... Sí, ganás quizás unos pesos, bueno, bastantes pesos en relación al tanque, pero ya la semana que viene vas a tener que ir a cargarlo nuevo y ya va a estar cara igual. Y hay otro video más que tiene que ver con qué pasaría si Mirey fuera presidente y un influencer de Tucumán también hizo una parodia. A ver, lo veamos. Gana mi ley. ¿Cuánto sería, hermano? Un dólar. Seiscientos. ¿Qué? Seiscientos. Un dólar. Seiscientos. ¿Seiscientos qué? Seiscientos pesos. No, un dólar. ¿Cómo un dólar? Se ha ganado mi ley, pa. Estamos dolarizados con todo. Mil lady. Mil dólares. Blue lady ya tiene vuelta. Una mil ley. Bueno, la dolarización y todo eso llegó también a TikTok y el humor de este Jorjito que vamos a decir, Gaby, es muy conocido en redes sociales, mira la cantidad de me gusta que tiene y demás. Bueno, punto dos. Quemaron una serpiente para festejar. ¿Qué? Ah, sí. Veamos el video, por favor, que esto también se habló muchísimo en Twitter. Después les vamos a contar un par de detalles que puede haber novedades mañana en el club. Miren, esta es la imagen que se realizó en Instagram, en Twitter. Esto es en el marco de los festejos por un partido que los Tarkos le ganó a un universitario. 26 a 19 en las semifinales del torneo regional. ¿Esto es acá? Sí, sí. Esto fue acá. Pero eso es un delito la crueldad animal. Lo que se decía en redes sociales es que esta serpiente estaba viva, pero en realidad no está viva, dicen. Pero ahí se está moviendo. Ah, que es su plástico. Mantean, pero claro, después los chicos en Twitter se preocuparon por aclarar y poner fotos que vamos a ver ahora en donde dicen que son de juguetes las serpientes. Esto en relación a universitario y al supuesto folclore del rugby. Claro. Hemos hablado con el presidente. Me hiciste asustar, yo pensé que era de verdad. Bueno, es que todo el mundo decía eso, pero hay un comunicado de los Tarkos que vamos a leer en algunos minutos más. Y hemos hablado con el presidente, con Marcelo Pascualini, que nos dijo que mañana va a haber un informe de una comisión de formación y disciplina que está analizando. Mira, esas son supuestamente las serpientes de mentira. Y mañana va a haber un informe hacia la comisión directiva y ahí van a decidir si puede haber algún tipo de sanción o no porque el club no considera que esto sea lo apropiado. Ahora, lo que sí me dijo, no deja de ser una broma de chicos de 17 años y forman parte del folclore del rugby. Claro, claro. Si no es un animal real, no pasa nada, qué sé yo. ¿Ves? Dice, no comparte ni apaña ningún comportamiento que sea contrario a los buenos valores con los que intentamos formar a nuestros jugadores. Punto 3. Atención con esto. No voy a traccionar en mi bota que no veas que es verdad y que no. Es que esto, volvemos al grupo, alguien sabe, yo sé Tucumán. A ver, volvamos. Y acá hay muchos curiosos que se encontraron con este posteo, por favor, lo veamos. Lorena Jiménez publicó, Miguel, me diste una mano hoy 9 de agosto a la mañana, 9 de julio y piedra, frente al subsidio. Comunicate conmigo, por favor. Y ahí muchísimas personas buscaron a Miguel, no lo encontraron, no aparece Miguel. Bajemos a los comentarios para que veamos que hay, mirá, 600 comentarios de gente preguntando qué pasó con Miguel, qué hizo Miguel, 1.400 me gustas. Y nosotros quisimos colaborar con la búsqueda porque detrás del gesto de Miguel hay solidaridad. De alguien que prestó plata y no se la devolvieron. Yo les digo eso. Escuchemos a la señora que está buscando, a este señor, a ver si aparece Miguel. Mi hija se encontraba buscando efectivo en los drastors. Si alguien le podía cambiar, dar efectivo a cambio de, o sea, de una transferencia. Y este muchacho se percató de esa situación, se acercó a ella y le ofreció darle él el efectivo que necesitaba. Y en ese momento, todo fue muy rápido. Él le da el número de celular a ella para que se contacte con él y pueda hacerle la devolución. Le dice su nombre, me llamo Miguel y confío en vos, le dijo. Fueron sus últimas palabras y se fue. Cuando mi hija termina el trámite, quiere contactarse con él para devolverle el dinero y resulta que le faltaba un número. En ese momento ella se preocupó mucho porque las palabras de él fueron confío en vos. Y entonces ella sintió mucha responsabilidad con esas palabras y quedó muy angustiada por lo que ella volvió a la casa. Y Miguel, si estás mirando, te cuento. Estuvo toda la tarde haciendo combinaciones de números posibles con ese número que estaba faltando para poder dar con vos. Entonces, se me ocurrió a mí hacer una publicación para tratar de dar con vos. Estamos buscándote para devolverte lo que es tuyo, para agradecerte y para alentarte a que sigas siendo así. Porque ayudar a un desconocido en la calle tiene sus riesgos. Vos los corriste. Acá estamos buscándote y queremos dar con vos, Miguel. Espero que tengamos suerte. Bueno, lindo gesto de Miguel, lindo gesto también de la señora. ¿Qué edad te entró Miguel? Bueno, según hablé con ella, parecía un chico joven y suponía que era docente. Porque ese día fue la movilización docente de la semana pasada, ¿te acordás? Había un paro con muchos docentes en la calle y supone, o al menos la hija de la señora se quedó con la impresión de que era un docente. Así que bueno, veremos el martes que viene si vengo a contarles que apareció Miguel después de esto. Porque les cuento así, entre paréntesis, que porquería el perro de Cano pareciera ser que va a formar parte de la campaña de socios de Atlético. Ay, me encantó, me encantó, lo amé. Ya tiene más de 4.000 seguidores en Instagram, este porquería. Lo contactaron desde... Es el perro que va a la cancha, el Atlético. Desde Perú lo contactaron a porquería después de la nota que le hicimos nosotros. Y podríamos poner otro nombre, ¿no? No, me encantó, es muy local. Me voy con esto. A ver. Un video de Romero, que si ustedes lo ven no entienden qué pasó. Otro video de Enrique Romero en TikTok. Es un abonado. Sí, sí, un suscriptor de esa sección. Veamos, por favor, qué es lo que publicó Romero hace 5 días y después les cuento el detrás de escena. No se entiende, claramente vos ves el video y no se entiende. Romero pone parodias sobre un actor frustrado. ¿De quién está hablando? De él. No. Dice que hay un inspector, esta es la versión de Enrique Romero. Dice que hay un inspector... Claro, porque a mí me llegó esta otra parte del video. Claro, son dos videos y está muy confuso. Que parece en serio, digamos, no lo sé. Claro. Romero dice que hay un inspector que fue registrado supuestamente recibiendo una coima. Él vio el video que se lo mandó una vecina, fue increpar a este inspector, que son las imágenes que se ven en la mitad del video. Posteriormente, claro, cuando él está con remera amarilla. Amarilla. Romero fue grabado haciendo eso. Sí. Él dice que no es un empujón y dice que el inspector se tira, por eso la parodia del boxeador que se tira. Y entonces grabó este video para que el resto de los compañeros se rían del inspector y dejarlo en evidencia supuestamente por Coimero. Esta es la versión de Enrique Romero y ahí dejan la foto. O sea, Oscar al mejor actor. Así que bueno. Y es el inspector ese. Y ese es el inspector, claro. Foto de ventaja con la foto del inspector. Y bueno, se ríe esta situación y lo que plantea es que mañana nos dijo que lo va a poner a disponibilidad porque supuestamente está filmado y está siendo analizado esto por la división de delitos telemáticos, el video, para ver si efectivamente él recibe la coima como figura en las imágenes. Y bueno, junto con el resto de los compañeros decidió reírse, digamos, haciendo una actuación y haciendo una parodia. Y en los comentarios le dicen a Romero, entre otras cosas, que se dedica a dirigir el tránsito, no a actuar. Pero bueno, en definitiva, cosas que pasan ahí en redes sociales. Hablando de cosas que pasan. ¿Qué pasa en la política acá?